¿Qué es el juego de las canicas? El uso de reglas elaboradas por los niños y en los que el papel del adulto es mínimo. Piaget centró su interés en dos factores de las reglas, por una parte la práctica de estas y por otra la conciencia de la regla, postulando el paso de la heteronomía a la autonomía. El autor elaboró una descripción detallada de cómo las reglas de un juego particular de canicas pueden variar, variaciones que no obedecen solo a estar en distintos lugares o diferentes momentos. A partir de una serie de preguntas realizadas a los niños, Piaget y sus colaboradores indagaban cómo los niños, a lo largo de su desarrollo, conciben las reglas del juego de canicas. Es decir, cómo van adquiriendo conciencia de la regla. Con base en los resultados de estas entrevistas, Piaget postuló cuatro estadios del desarrollo relacionados con la práctica de la regla. Estos estadios o fases son El motor e individual El egocéntrico El de cooperación naciente Y el de codificación de las reglas Dichos estadios muestran la evolución de la práctica de la regla Y a ellos están relacionados tres estadios de la conciencia de la regla El estadio motriz El egocéntrico y de nacimiento de la cooperación Y el estadio del final de la cooperación y de la codificación de las reglas Dichos estadios de la regla Es decir, verdad, el rigurcio existía en el hecho de las regla